Soy chacal con calavera, ¿no? Así decimos. Solamente me preguntaba por qué estaban haciendo eso. Es una forma de aturdirlo. El hecho de que no puedas ver, el hecho de que haya mucha gente gritándote. Ustedes son delincuentes, lo que les interesa es el dinero, ¿no? Queremos negociar. Los pilotos se enorgullecen por las horas de vuelo que tienen. O sea, son que entre más muertos más chavos, tenemos tantos muertos atrás de mí. Soy un hombre que le pedía a Dios que me diera las palabras. Agarraba su arma como con miedo. Y me ponen el arma en la cabeza. Le da, pero nada más truena. Pero yo creo que fue el trueno más duro que... Sí, realmente sí quería mi vida. Es lo que más temía que me la fueran a quitar. Veo gente enloquecida, chispas de locura, de barbarie total. Ahí en ese trabajo no hay compasión. ¿Qué más le puedes hacer a un muerto si ya lo mataste? Hubiera sido más bonito morir en el intento de rescatarlos. No tienen perdón ellos. Me quedé en la tierra para escarbar yo y que eran los tenis de mis hijos. Sus ojos como que están en el lugar, pero a la misma vez no están. Le dije, bueno, ya me maté, ¿ahora dónde voy? Mi vida no tenía sentido en sí. Con todo el corazón sí pediría perdón. No puedo pensar en esas personas como mis iguales, en esas condiciones, en esos momentos. Y sin embargo seguimos siendo de la misma especie. No puedo pensar en ese momento. 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 Gracias por ver el video